La mayoría de plantas suculentas provienen de regiones áridas y semiáridas del planeta. Están adaptadas a la baja disponibilidad de agua y es por ello que el exceso de humedad les perjudica. Es muy importante diferenciar entre frecuencia y cantidad. Las plantas suculentas requieren riegos menos frecuentes que otras plantas, pero con la cantidad suficiente de agua como para mojar todo el cepellón. Un error frecuente es aportar poca cantidad de agua de forma que solo una zona se humedezca. Así lo que conseguimos es que con el paso del tiempo las raíces que se encuentren fuera de esa zona se sequen y mueran. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo regaremos? Son muchos los factores que pueden influir clima, temperatura, humedad de tu zona, etc. Para aglutinarlos todos usaremos el conocido truco de introducir levemente el dedo en superficie y cuando percibamos que esta está seca, regaremos. Antes no. Una variante es utilizando un palillo. Si sale limpio estará seco y habrá que regar. No obstante, considero más intuitiva la primera forma. Preferentemente regaremos al amanecer o al atardecer. Si nos encontramos a la época fría y caen fuertes heladas por la noche, regaremos al amanecer, ya que si regamos al atardecer puede ser que se congele las raíces durante la noche. Además, si nos es posible, regaremos directamente en el sustrato sin mojar tallos y hojas, así no daremos ni una sola oportunidad a los hongos.